Hoy nos acompaña don Rolando Araya. Don Rolando, de nuevo, buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio. Ayer anunció usted que no va a participar en la campaña de don José María Figueres. Así es. Déjeme nada más, quiero poner un video que demora 15 segundos y comentamos. Veamos este video. Don Rolando, ¿apoyaría al que gane la convención el domingo? Si uno se mete a competir y lo acepta como contendores, tiene la obligación moral de apoyar al que gane. La pregunta, don Rolando, ¿no está incumpliendo, para usar sus palabras, un compromiso moral al decir que se retira de la campaña? Bueno, si usted escucha las razones, podríamos ver que esto tiene sus bemoles. Yo, la misma noche, a usted le consta, salí a darle el apoyo. Me invitaron aquí amablemente dos o tres días. Estaba muy voluntarioso, muy deseoso. Yo no tuve amargura, ni... O sea, no sentí nada feo, ni frustración. Bueno, ganó José María. Más bien, yo lo vi de buen humor a usted al otro día. Claro. En las tomas de su casa. Yo no me sentí mal. Bueno, tenía razones para sentirse también contento porque obtuvo una cantidad de votos considerable. Sí, sí. Yo comento que me extraña mucho que ando en la calle y la gente me felicita. Le digo, pero si yo perdí, ¿por qué me felicitan? Bueno, mucha gente vio que había sido inesperado que yo sacara tantos votos. Vamos a hablar ahora de lo que pasó y de las razones que usted da en su carta. Pero antes también quería hacerle una pregunta muy puntual. ¿Va a votar por liberación el próximo mes de febrero? Bueno, eso depende de lo que yo decida en las próximas semanas. Que eso está incierto. Yo desearía que sea así. O sea, la puerta no está cerrada. No, no, no. Por lo menos ya no me meto en la campaña porque ya han sido muy claros en... Digamos, en decirme que no soy bienvenido. Que eso fue lo que pasó. Eso lo vamos a ver porque es lo que usted comenta en su carta. Claro. Que un emisario de don José María le dijo eso, que el candidato, Figueres, no se sentía a gusto con usted. Exactamente. Quería otra consulta. También usted en su carta da a entender algo que le he escuchado más de una vez o que usted... Una preocupación que usted tiene. Usted dice que don José María no tiene el respaldo para ganar las elecciones nacionales. Bueno, eso no solo yo lo digo. José María, usted le consta, Ignacio, aquí he venido muchas veces con todo y que me han preguntado. Yo no lo he juzgado, no lo he atacado. Además, yo me llevo bien con él, ¿no? José María y yo hacemos buena química, según las palabras de él. Según el emisario que llega a verlo usted, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar de eso. Eso fue después, sí. Las cifras son contundentes, ¿no? Yo no me explico cómo, al salir después de la primera reunión, fue como de tres horas, me dijo que no, que él iba a ganar, ante preguntas mías de estrategia, de campaña. Me dice, no, 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 yo esto lo gano. Como diciendo, a usted no lo necesito, me adelantó. Porque él saca el 35% o 36%, 64% en contra. O sea, cualquiera estaría por lograr juntar todo el 100%, ¿no? Así es. Pero no me causó esa impresión porque me dijo que él ganaba porque no tenía contrincante. Antes de, también hay otro tema en su carta, antes de entrar al fondo, pero que también creo que merece atención porque es muy preocupante lo que usted menciona. No es la primera vez que se menciona eso en convenciones de liberación nacional. Textualmente dice, don Rolando, he recibido un informe de las apelaciones y los descarados fraudes cometidos en las elecciones distritales y sectoriales que se celebraron al lado de la convención. Avergüenza ver esos hechos donde figuran maniobras dignas de verdaderos delincuentes electorales. Mi pregunta es, ¿ese fraude cree usted que pudo afectar el resultado también del candidato? Pudo, sí, pero yo no tengo ninguna evidencia que presentar en ese sentido. Lo que yo veo es esto. Hay más o menos 300 y tantas apelaciones en donde se narran hechos delictivos, ¿no? Se ve claramente que hubo fraude. Entonces, razonablemente, cualquiera podría preguntar que... Es decir, los mismos miembros de mesa que facilitaron o propiciaron o hicieron fraude en las sectoriales, a eso les tocaba vigilar la votación para la convención por los candidatos. Pero solo eso puedo decir. Yo no tengo ninguna evidencia de que lo hubieran hecho. Nada más que es razonable pensarlo. ¿Se puede todavía pedir un recuento de los votos? Yo creo que ya no. Yo, Ignacio, yo acepté el resultado. Sí, sí. El lunes o el martes me estaban preguntando si yo quería un recuento, cosa que si yo lo hubiera pedido, había que hacer el recuento manual. Y no, yo lo acepté. Yo dije, no hay nada que hacer. Las cifras son claras como para pensar que peleando un voto por aquí y otro por allá se podía darle vuelta a eso. Pero ese no es mi argumento. Eso lo di más que todo porque en efecto, en las sectoriales y en las digitales hubo hechos vergonzosos. Que eso debilita mucho la moral de un partido con la trayectoria y la historia de liberación nacional. Bueno, también hay trayectoria e historia de problemas en convenciones. ¿Acuerda usted en el 98, don Rolando? Ajá. Que se anularon, creo que fueron 28 mil votos. Sí, sí, fue una cosa... Y el propio don José María habló de fraudes en distritales y cantonales en la convención del 17. Y Luis Guillermo Solís y Mariano Figueres renunciaron en el 2005 denunciando lo mismo. Entremos al fondo de la carta. Hay dos reuniones con don José María Figueres y no se ponen de acuerdo. Pero usted comenta en su carta que le ofreció el Ministerio de Educación. Es correcto. Pero que usted dice textualmente que para defender sus posiciones, usted veía como lo más pertinente una curul. Sí. Bueno, ahora, yo oigo las críticas que me están haciendo, que oportunismo y no sé cuánto. Yo tengo un pecado mayor que fue haber pretendido ser presidente, ser candidato a la presidencia. Qué de malo tiene que uno que tiene ideas y yo percibiendo que el equipo que está a cargo de acometer la crisis, la crisis económica, la crisis que está viviendo el país, hay gente con la cual yo no coincido. Yo hice ver a eso a José María. Y si a mí no me dan rifle, ¿quieren que vaya al frente? No, 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 un momentito. Yo estoy aquí, me volví a meter en esto porque tengo ideas diferentes de casi toda la dirigencia política de este país. Y las hice públicas en los debates y en distintas partes. Bueno, si a mí me mandan a la banca, ¿entonces qué estoy haciendo? Yo necesito una posición de poder para poder hacer eso. Don José María hoy mandó una carta, hubiéramos querido entrevistarlo, pero sí es muy difícil. Dice textualmente, en las reuniones que tuvimos pediste, la carta está dirigida a usted, la primera diputación por San José y la presidencia del Partido Liberación Nacional. ¿Eso es cierto? Sí, bueno, yo puse el tema a flote. Lo de la presidencia, sí, lo de la diputación, lo de la presidencia, fue como un ofrecimiento, no una condición. También dice él, asumo la responsabilidad de no haber considerado apropiadas tus exigencias. ¿Se negocian ideas, no puestos? Bueno, el primero que planteó puestos fue él, ¿no? Cuando ya en la segunda reunión... Que estaban don Fernando Berrocal y un señor Oyer. Jorge Oyer. Jorge Oyer, perdón. Ellos, si usted me lo permite, Ignacio, llegaron de primero. Ahí nos llevamos como media hora, porque fue el día en que estalló el escándalo de las empresas constructoras y tal. Exacto, el lunes antepasado. Sí, sí, que fue un bombazo como el que acabamos de ver del rincón de la vieja, ¿no? Sí. Solo que este va a seguir más tiempo. Ah, no, no, cómo no. Esto desmoraliza al país. Bueno, con muy buen tino, los dos le dijeron a José María que este escándalo iba a poner el tema moral en primer lugar, el tema de la corrupción en primer lugar y que eso cambiaría la estrategia de campaña. Eso me puso el primer tema, porque yo le planteé a José María cómo pensaba él acometer los cambios, las ideas, las actitudes que pudieran superar la impresión que tienen los costarricenses de este pantano moral en que está montada la política. Que en todas las encuestas lo vi. Pues claro, y yo vi que me capoteó el tema, y eso no me gustó, porque para mí, Ignacio, eso es esencial. Usted incluso en alguna de las cosas me preguntó cómo pone este tema moral de primero, yo le dije, no es que sea el más urgente, no es que sea el más grave, no, es que si no arreglamos la distancia que hay entre la fe del pueblo y los líderes políticos del país, no vamos a poder arreglar ningún otro problema. Volviendo a su carta, no se ponen de acuerdo en esas dos reuniones, y usted comenta que le envían un emisario, que es el señor Jorge Oyer, y que él le dice que no a una diputación textualmente porque Figueres no confía en usted. Así me lo dijo, claramente, claramente. Pero después de haber hablado con don José María días anterior, ¿usted sintió que había esa desconfianza? No, mire, yo le digo, el primer día yo me sentí muy contento, muy deseoso de colaborar, y yo me sentí un poquito frustrado porque yo veía que él no quería que le entráramos a los temas más álgidos. Luego, en la segunda ocasión, ya me evadió el tema moral, luego iba yo a plantear el tema de las diferencias que tengo sobre la estrategia económica, y entonces me salió, me echó un discurso diciendo que yo iba a ser el Mauro Fernández del siglo XXI, si yo le aceptaba a él el Ministerio de Educación. De inmediato le dije, José María, yo lo que necesito es una herramienta de poder para pelear por lo que yo creo. El país está en un incendio, hay que apagar el incendio, ¿no? Hay que apagar el incendio. Si usted me manda educación, que para mí sería muy honroso, en otras circunstancias, me está marginando de lo que yo tengo interés. Volviendo al tema de la persona que usted califica como el emisario, ¿le explicó por qué don José María no confía en usted? Ah, fue largo eso. Bien, me pidió media hora y hablamos tres horas, ¿no? Me dijo que, sí, que don José María tenía, este, la idea de que yo no sería leal con él, y que yo en la Asamblea Legislativa podría construir un polo de poder que él no controlaría, ¿no? O sea, que usted iba a ser como un caballo de Troya. Exactamente. Para liberación en la Asamblea. Y entonces me sometió a un juego ahí, dialéctico de palabras, como para que yo demostrara. Usted lo califica como humillante. Sí, me pareció que fue humillante que yo diera, era como que me encara y jurara por la Biblia, y que el de que yo era, le digo, no, no, mire, le digo, usted debe hacer muy bien la diferencia entre sumisión y lealtad. Si usted quiere un sumiso, no cuente conmigo, pero en lealtad, yo me pongo de acuerdo con José María, y yo soy leal a estas ideas. Bueno, cuando me dice a mí que no confían en mí, y luego pasa a ofrecerme dinero para resarcirme de mis gastos, pues yo ya qué, digo, no, ¿de por dónde va esto? Por lo menos, de allá eso no me gustó. Usted dice que inmediatamente dice, en su carta, que usted dice, de eso no hablamos. Lo que le ofrece es pagarle los gastos de la campaña y la cuota que había que pagar. Sí, eso, él me dijo que me resarcirían de mis gastos, me dice, por lo menos lo que se pagó de cuota de inscripción, que es una suma considerable, ¿no? Eran 28, 29 millones. 29 millones, sí. Y eso, ¿le pagaban eso o le ofrecían eso para que usted se quedara en liberación? Exactamente, que yo me quedara calladito y me aguantara el que no me iban a tomar en cuenta la campaña, ¿no? Yo creo que se equivocó. Yo le comenté a Lenny, le digo, qué vergüenza que le ofrezcan a uno dinero para tranquilizarlo, para atenuarle la humillación que significa que no lo aceptan a uno en el equipo. Pero había algo que me llamó aún más la atención, don Rolando, y es que este emisario, el señor Oyer, usted dice en su carta que le ofrece que usted se lance de diputado por un partido provincial y que lo financian, ¿es así? Así es. Sí, él me decía, pensemos en otra opción, pensemos en otra opción. Y bueno, yo le dije a José María, usted juega con las blancas, ¿no? ¿Usted comienza? Digo, usted comienza. Dígame, ¿qué opción? José María no tiene ninguna opción que no sea la diputación por San José, que le queda un puesto al candidato presidencial ahora, ninguna. Y yo no encuentro indigno, ni oportunista, ni nada, que yo, que soy un luchador político, pelee por un puesto de poder para poder influir en el destino del país y en el destino de liberación. Bueno, y con el 26% de los votos en la convención. Y bueno, que en todo caso, hasta llegó a decirme que yo no había sacado eso, que la mayor parte de los votos habían llegado para votar en contra de José María, que yo no tenía... ¿Eso se lo dice don José María? No, me lo dijo... El señor, el emisario, que usted llama. Exactamente. Y sí, en un momento dado, él insistía en que buscáramos una opción. Digo, dígamelo usted. Me dice que no se me ocurre, no se me ocurre. Me dice... Fuera de pagarle los gastos y fuera de que hicieran un partido Tureca. No, Tureca no. Tureca no, sino que se lanzara usted y que lo financiara. Pelear a un partido provincial, porque por un partido provincial yo podría pelear por mi diputación y no enfrentarme con José María. Ahora, don Rolando, ya usted publicó la carta, anuncia que se retira de la campaña. ¿Qué pasa en los próximos días y semanas? ¿Le daría una segunda oportunidad a don José María Figueres? ¿El hombre que dice que no confía en usted? Ya, 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 perdón. Ya tengo el pelo blanco, Ignacio. Ya estoy muy viejo yo para estas cosas. Yo sé cuando me quieren decir algo clarito. Y él no me lo dijo en las conversaciones. Me mandó ayer a decírmelo. Y lo dice con mucha contundencia. Pudo haberlo dicho él. Y tener el carácter de decirme, Rolando, no estoy de acuerdo. Decírselo en la cara. En la cara, no. Entonces, ¿ese camino usted no lo ve muy... No, no, no. ...factible? No, no, ya eso... O sea, ¿usted se va de liberación por donde vino hace unos años? Sí. Bueno, no estoy renunciando al partido. Porque es una decisión que yo no he tomado. ¿Qué voy a hacer, no? En realidad esto ha sido muy duro para mí. Me provoca una turbulencia. Porque usted no se imagina, Ignacio, con la ilusión con que yo regresé al partido. Sabiendo yo cómo sé, cómo se reconstruye ese partido. Hay pocos que saben de eso, como lo que yo conozco. Y cómo que el partido volviera a ser partido de sueños, de ideas. Yo me ilusioné mucho y me produce un dolor encontrarme con un candidato que solo sacó el 35%, que se cree un autócrata, que dice, no, aquí mando yo, voy a hacer mesa gallega, yo los puestos los pongo yo porque yo gané. Y que eso es ya antidemocrático. Es un irrespeto a los procesos y a las reglas elementales de la política sana. Dos preguntas muy puntuales, se la hice al inicio, usted sigue creyendo que don José María no gana la elección nacional. Muy difícil, no sé cómo arrollar ese trompo, no hay manera. Algunos dicen que si Liberación pierde por tercera vez, sería el final de Liberación. ¿Qué cree usted, don Rolando? Bueno, prácticamente, el partido está en una situación muy crítica. Hay una desmoralización muy grande. El partido perdió aquello a lo que me habrían sometido hace algunos años. Porque cuando uno pierde una convención o una diputación o lo que sea, le sacaban el partido. Y el partido representaba un plus, una emoción superior. Eso se ha perdido entre los liberacionistas. ¿Habrá una nueva? ¿Dará el paso para un nuevo partido? ¿Lo está analizando? Ya no hay chance de hacer nuevos partidos, como le acabo de decir a alguien. Claro, sí, habría que participar con alguno provincial. Si quiero ir a ese tope, tengo que agarrar a unos caballos que están ensillados ya. Eso tiene sus problemas, ¿no? Bueno, no sé. Usted lo sabe. Tiene sus riesgos. Sus riesgos, sus riesgos. Lo han llamado muchos a ustedes. Yo ni he pensado en eso, porque ha sido muy turbulento esto de las últimas horas para tomar esa decisión como para andar pensando yo en qué voy a hacer. Lo que sí digo, sin temor, es que en cuanto me sienta mejor, yo voy a buscar una opción, porque yo quiero ir a la Asamblea. Quise ser presidente, no pude, pero por lo menos en la Asamblea Legislativa puedo gravitar. Pues sé cómo hacerlo para gravitar con peso, con decisión, para darle un mejor rumbo a este país. Vamos a estar muy pendientes de eso. Gracias por su tiempo, don Rolando, por estar con nosotros este mediodía. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad, Ignacio, y aclararle a los costarricenses y a los liberacionistas qué antecedió todo esto, para que vean cuáles son mis razones. La carta completa la pueden ver, me imagino, en su página de Internet. Seguramente. Perfecto. O si no, en teletica.com la vamos a poner. Igual que la respuesta del señor Figueres. Muy bien. Don Rolando, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias.